Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Energías Renovables como eje de la recuperación económica en América Latina. Mi nombre es Juan Paredes, soy especialista de energía en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con la serie de conferencias virtuales que se han desarrollado de manera conjunta entre el BIT y el Consejo Mundial de la Energía Eólica, el Global Wind Energy Council, GWIC, por sus cifras en inglés. Esta serie de webinars abordan los desafíos de política en el sector de la energía eólica y en el momento actual que plantea la crisis del COVID-19. Estamos discutiendo con los actores de la industria cómo la energía eólica y las energías renovables en general pueden contribuir a la recuperación económica y el crecimiento de la región, en este caso de América Latina. En el primero de estos seminarios que realizamos a finales del mes de abril, discutimos los impactos en el corto plazo de la crisis sanitaria sobre el sector de las energías renovables y destacamos el hecho en esa oportunidad que a pesar de las reducciones y los impactos que estamos viendo, por ejemplo, la reducción en demanda eléctrica, los retrasos que se están viendo en el desarrollo y construcción de algunos proyectos, las energías renovables se han mantenido firmes, se han mantenido competitivas y de alguna manera han salido reforzadas, como lo afirma la misma Agencia Internacional de la Energía. Para este seminario, el día de hoy, queremos dedicar la discusión a la fase de recuperación, o sea, lo que llamamos el día después y cómo las energías renovables pueden contribuir a la recuperación económica y qué papel pueden jugar como un componente muy importante dentro de los paquetes de estímulo que diseñen los gobiernos de nuestra región. Para esto hemos invitado a representantes de la academia, a gremios, a la industria privada y que podamos discutir estos probables escenarios futuros del sector energético en el contexto de esa otra crisis que enfrentamos como sociedad, como lo es la crisis climática. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas, a la audiencia de gobiernos, industria y demás actores que nos acompañan y que se hayan conectado a esta sesión y esperamos que las lecciones aprendidas y las mejores prácticas que se comenten el día de hoy puedan ser de utilidad y puedan ayudar a guiar de una manera informada a los hacedores de política en el diseño de estos nuevos planes de recuperación de la economía. Esta sesión va a ser moderada por Verónica Prado, especialista de energía del BIT. Antes de pasarle la palabra a Ramón Fiestas de GWIC, Verónica va a comentar algunas instrucciones para el webinar. Muchas gracias Juan, muy bienvenidos todos a más una sesión. Antes de empezar, gostaría de mencionar que tenemos traducción simultánea. En la parte inferior de la pantalla puedes ver un símbolo de un globo y ahí puedes seleccionar si quieres tener la traducción en español para inglés o inglés de español. Todas las preguntas serán, tienen que poner en la parte del chat que está en la parte derecha del monitor y estaremos mirando y recolectando las preguntas y los penalistas responderán, contestarán sus preguntas al final de las tres presentaciones. Ramón, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se me está viendo en estos momentos. Sí, Ramón, perfecto. Bien, perfecto. Muchas gracias. Pues buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan desde este lado del hemisferio, desde Europa. Sí, como dice Juan, como nos acaba de introducir Juan, este segundo intento de ciclo, dentro del ciclo de las conferencias que estamos haciendo y que hemos organizado con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo queremos dedicar a lo que es la recuperación económica y por qué hemos situado a las energías renovables dentro del eje de lo que puede ser esta recuperación en América Latina y en el Caribe. Básicamente, nos han movido tres ideas principales para definir un poco con los contenidos y utilizar este elemento de energías renovables como eje de la recuperación económica y se trataría fundamentalmente de lo siguiente. Primero, nos mueve el interés de alertar sobre el riesgo de que la recuperación económica pueda no ser sostenible, duradera y justa o inclusiva como sería nuestro deseo que lo fuera. Apreciamos que puede haber riesgos de que los planes de estímulo en la región no atiendan convenientemente los compromisos de sostenibilidad ambiental cuando entendemos que no hay recuperación posible sin ningún cambio de modelo energético que asegure la neutralidad en carbono de las economías. En segundo lugar, estamos totalmente convencidos de que las energías renovables son la base para la descarbonización del sector energético y especialmente en estos momentos en los que, gracias a la competitividad que han alcanzado, ya pueden reemplazar perfectamente a la generación con combustibles fósiles a mejores precios y además pueden asegurar la mayor electrificación de las economías para las generaciones futuras que nosotros vemos que son quienes realmente van a pagar o van a soportar el peso de la factura que va a representar la puesta en marcha de estos planes de estímulo y por lo tanto entendemos que tienen derecho a aspirar a cubrir su demanda eléctrica de la manera en que nos están indicando, que es con un suministro moderno y sostenible. Y en tercer lugar, porque entendemos que, ya centrándonos en América Latina, la importante presencia que tiene la industria eólica en toda su cadena de valor en el continente latinoamericano, pues va a asegurar que se pueda detonar un ciclo de crecimiento económico que está fundamentalmente asociado a las inversiones en energía eólica que, como ustedes saben, son muy intensivas en capital y, por lo tanto, van a representar un foco poderosísimo de atracción de capital y especialmente también de creación de empleo. Pero un empleo que entendemos que es un empleo duradero, estable, cuando realmente se ponen en práctica las políticas adecuadas para poder facilitar la implantación de esta tecnología. Por último, y ya no me quiero entretener más, no podemos dejar de mencionar que, para la puesta en marcha de los planes de estímulo en la región, es muy importante que en algunos de sus mercados más significativos se pueda recuperar el clima de inversión privada que está en estos momentos severamente deteriorado por circunstancias que son absolutamente ajenas al funcionamiento y a lo que es la marcha de las actividades de nuestro sector y que entendemos que es fundamental recuperar con objeto de que también en estos mercados se pueda reanudar de una manera eficaz y recomponer la recuperación económica basada en inversiones en energías renovables y especialmente en las de fuente eólica que, como he dicho, son las que traen aparejadas un importante activo y movilizado de industria y cadena de suministro detrás en la región. Y sin más, le devuelvo la palabra a Verónica para que podamos seguir con el webcast y con nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias Ramón Empecemos entonces la primera de las sesiones La primera presentación del webinar se enfoca en el análisis de la historia y de cómo las crisis financieras y globales han tenido un impacto en emisiones de carbono y qué lesiones aprendidas nos dejan esos impactos en cuanto a la necesidad de incluir iniciativas sostenibles en los programas de recuperación Esta primera presentación será hecha por Ryan que es un científico investigador de la Universidad de California en San Diego donde estudia los sistemas de energía la descarbonización profunda de las transiciones de bajo carbono Sus investigaciones abarcan diversos temas como los sistemas de energía distribuida las micro redes la captura y almacenamiento de carbono y la captura directa del dióxido de carbono en el aire Ryan recibió su doctorado en 2017 en Ingeniería Mecánica también en la Universidad de California en San Diego y anteriormente ocupó puestos de post-dotorado en el Centro de Investigación Energética de la Escuela Política y Estratégica Global también de la Universidad de California en San Diego Muy bienvenido, Ryan, y adelante Thanks so much, Veronica Thanks for having me Thanks to everyone for joining What I'd like to do with my time is talk about why a low-carbon economic reboot matters after the COVID crisis Why it matters for climate and why it's so important And to do that, I want to turn to history and see what lessons we can gather from past crises and past recoveries and if and how we can apply them to the present day and if it can give us some sort of policy guidance today as we look to chart a low-carbon path out of this crisis The first question is is why does a low-carbon recovery matter for the climate? There's a couple of reasons Well, there's at least two reasons The first is the physics of the climate system Global warming is a stock problem and that means that CO2, once it's emitted lingers in the atmosphere for 100 years or more Each year, every molecule of CO2 contributes to additional warming to the planet that otherwise wouldn't have occurred So it's really the cumulative emissions that matter Not the any single emissions in any one year per se But it matters what we do over time over a succession of years So it's the contributions of emissions over time that matter most So while we've had a short respite in emissions over the first quarter and half of this year A recovery that lasts, say, two or three or four years and beyond ultimately will matter much more Another way to look at this is in the figure here And it's to consider two different hypotheticals The first hypothetical is the case of shocked emissions which have decreased about 8% this year so far To consider this one year of shocked emissions and then a recovery basically to the status quo of emissions and to project that through to 2050 And when we look at the total cumulative warming from a scenario like this and compare it to this sort of spread in blue in the figure that you see The spread in blue gives trajectories for what a green or a dirty recovery might look like in terms of CO2 emissions And I'll explain a bit later where these two scenarios are coming from But they basically bound what we see in the historical record when we look to past crises and recoveries and what a green versus a dirty recovery would be And when we look at the relative warming between these two scenarios The climate modeling tells us that the warming from this range of dirty versus green recovery is about twice the effect of the warming from a scenario in which we simply decrease emissions during this shock period in 2020 and then return to normality And so the modeling is sort of clear on this It's the recovery that's coming that's going to matter for climate And so this is really what we should be thinking about and focusing on in terms of the climate problem Next slide, please And a second reason is actually independent of the current crisis To limit emissions so that we stay on track for the Paris warming goals of 1.5 C and 2 C It's clear that we urgently need to decarbonize our energy supplies And that's independent of this current crisis The pandemic has given us a jump start or a starting point a big decrease on which we can build But it's clear we need to keep going And if anything, the current pandemic has simply revealed the size of the task and the challenge that's going to be necessary The emissions gap report says that we need about an 8% or a 7.6% per year decrease in CO2 emissions over the next decade That's about what the pandemic is delivering this year So in effect, the pandemic has showed us that we need basically pandemic level reductions every year for the next 10 years So that's, it's given us something tangible That we can really grab onto Next slide, please Before thinking about how to plan a low carbon path out of this pandemic I think it's worthwhile to look to the past for lessons And this is what I and my colleagues did in a nature paper that was released just this month We looked to history and to the past shocks through about 1970 And there's been five of them There were the two oil crises of the 70s and early 80s There was the disillusion of the USSR in the early 90s There was the Asian financial crisis of 1998 And most recently the global financial crisis of 07-08 All of these, all of these are different But if we look at them in aggregates They can tell us something about the history of emissions How our economies respond to these shocks And ultimately tell us something about what we need to do going forward The single biggest lesson I think that we can draw from past economic shocks In the context of climate change Is that shocks bring about technological change They either bring about technological change Or they hasten or speed change that's already underway Next slide, please And we'll just look at a few examples to kind of walk through this On the top are emissions of countries in Eastern Europe Immediately following the disillusion of the USSR And what's interesting about this plot is it shows emissions falling precipitously Over the first five years after the fall And then roughly stabilizing over the next 20 years 1995 to 2015 The economies were in free fall through about 1995 So this makes sense Economies were crashing Emissions were falling But since 1995 these economies have all recovered And they've all grown by about four to ten times And emissions have not rebounded So this points to some sort of structural change ongoing Within these economies And indeed this was actually the crisis itself The East was exposed to Western markets Inefficient technologies could no longer survive They were over time replaced by more efficient Economically and energy efficient technologies And the economies re-centered around better technology With lower emissions And therefore there's been no rebounds The bottom plot shows Southern European countries In addition to Ireland after the 2008 financial crisis And we have less data for this so far And so we can't fully gauge the rebound But it seems that the story is roughly the same These economies have recovered Some more than others And in general the growth of the economies Is outpacing the emissions And so some sort of structural change is happening Next slide please A couple more examples Here's Russia itself After the dissolution of the USSR And what's key to look at in the top figure Is the ratio of the CO2 emitted And I've highlighted that in red Per energy consumption within the country It's really remarkable This tremendous drop in that ratio Over about two to three years Immediately following the crash And then basically stabilization in CO2 per energy Over the next two decades And what's happening here is evidence From just the energy uses in the country You see a drastic fall off In the use of highly intensive fossil fuels Those roughly stabilize And over time the economy is becoming more reliant on gas It's becoming more technologically And economically efficient and CO2 efficient Next slide Here's the United States After the 2007-2008 financial crisis What's happened in the US since then Has been a pretty remarkable rise in renewable energy There's been an even more remarkable rise In the substitution of coal For natural gas In the electric power sector This has explained most of the emissions reductions In the US over that time And that's evidence in energy usage In the second figure And you'll see over this period 2007 to the present A sort of consistently falling CO2 per energy metric Next slide And one more example just to change the flavor of crisis I suppose Here's an internal crisis Mostly to Japan It's showing Japan between 2010-2012 Immediately following the Fukushima nuclear meltdown And this was an internal crisis And it was action precipitated Fully by the Japanese government And official decisions to phase out nuclear From their energy mix And we see on the left A precipitous drop in nuclear To zero basically And it's being fulfilled by oil, coal, and gas In sort of equal measures more or less And on the right We see the same metric CO2 per energy Increasing precipitously over that time So here's a reverse case of actually an economy Re-carbonizing if you will Now all of these examples are different The crises are external, they're internal Some have the force of markets behind them Others are more centrally based around Or stemming from government decisions But in their different ways They all show how forces external or internal Government decisions and markets Can all in their different ways lead to systematic And structural change of the energy system Within these individual countries Next slide So what does history tell us About the present situation and CO2 emissions? It tells us in short That we really desperately need To create a new history for ourselves When we look back to history And here the figure is showing These five economic shocks Followed by their recoveries In different colors Next slide If we take those individual shocks And we sort of stack them all on top of each other On the present day And look at how their emissions would have rebounded Just given the relative size of the emissions growth Relative to the present day We can see that shocks lead to small dips Sometimes protracted dips in emissions Sometimes up to three years But the story is always the same afterward We return to significant emissions growth And next slide Now the blue here just bounds These shocked emission and recovery historical periods From high to low And the blue is just giving now the bound And it's carrying it out to 2050 It becomes really clear When we consider that we need 8% Per year cuts in emissions Over the next 10 years It becomes really clear That we desperately need to create new history If we're going to stay in line With these warming goals In this context When we think about low carbon recovery And stimulus monies The need to make the recoveries green Seems more like an imperative Than an option Next slide please So given the scale of the challenge I think it's not an exaggeration to say How we put recovery packages together Will largely determine whether we stay in line With periscals And eventually meet them So how do we reboot towards low carbon I think foremost We need to make structural change Of the system Of the energy system Our guiding principle And not preservation of the status quo Which is largely fossil fuels So what can governments do Or what should people be aware of That governments might do Firstly we need to recognize That jobs are paramount Recovery packages need to secure jobs firstly And then promote green growth secondly Because if they don't promote jobs New policy makers will come in And the populace will demand it And new policy makers will come in And eventually reorient those priorities So part of this is just understanding Where the jobs lie in the economy Here for example I'm showing I've shown the jobs in clean energy in the US In all these different sectors So part of it is just understanding Where the jobs lie A second part is understanding The cost of supporting or saving a job I haven't shown that But there's a few economic studies out there That tried to calculate the amount of dollars Required to save or secure jobs So that's essential Energy efficiency and renewable energy Seem to be really big winners In these two buckets They employ a lot And it's relatively inexpensive To support labor in those sectors Secondly, governments should focus On providing long-term benefits Or economic multipliers In addition to short-term employment So a lot of that means Just funding projects that are shovel ready And finding firms that are ready to restart And that's necessary to quickly get the resources That have been made idle by the pandemic Quickly back into the economy And that includes workers Where long-term growth can't be green Or is not likely to be green on its own Rescue is an opportunity to secure Commitments from firms for low carbon Or for decarbonization And we've been seeing this in a few cases For example, with airlines Next slide It's also worthwhile to keep in mind Opportunities for strategic growth Not all industries that we need Or technologies that will need To get us to zero carbon are mature And the technologies are not commercialized And so it's important to keep in mind Opportunities for longer-term growth If there's an appetite for it We've seen this, for example, with Germany Who's announced 9 billion euro commitment To green hydrogen This is not going to be a big employer In the short-term of jobs But it has the potential to be a significant employer Over time, over decades As a strategic industry And it appears that Germany Is thinking in this way With a slightly longer-term horizon I want to comment just a bit On what the US did in 2008-09 In its stimulus To use this as sort of a model For how countries might be thinking About low-carbon path Post-crisis The US spent about 90 billion dollars It was about 12% of their total Of their total stimulus dollars In 2009 On clean energy And they gave this money Through a mix of direct spending And investment tax credits So for example They gave direct funding To renewable energy projects They gave loan guarantees That helped secure financing That financing went on To support the first five Really large solar plants In the US They gave direct cash grants And investment in production tax credits In total They spent about 30% of that stimulus On renewable energy About 20% on energy efficiency About 20% on clean transportation 10% or 12% on modernizing the electric grid And then smaller amounts To very strategic sectors Like carbon capture and storage Batteries, fuel cells, and hydrogen It's really hard to understand What lessons we might take away From the US case Every situation is different The country is different The crisis is different But I think maybe the most important lesson We can take from that Is that it can serve as a model Of what a coherent recovery package Can be With its mix of supporting direct workers In the short run On the one hand And then also thinking strategically Through some coherent Green industrial policy In the long run Next slide And then I'll just conclude here So as we think about Sort of where we're headed Into the future Whether we keep pace For a three or four degree rise In warming Which is what we're on track for Or if we sort of reverse course And head down the 1.5 degree path It's important to remember That global net zero Remains the long term goal And that's true Independent of the current pandemic The current pandemic Has not changed really anything With respect to goals for climates If anything, it's just shown us That we have a huge challenge ahead And it's given us really An unprecedented opportunity With all of the stimulus monies To help push our economies Along this path to low carbon And with that I'll give the floor back to you, Veronica Thank you very much Thank you Thank you very much Very good presentation I have many questions But I'll try to wait Until the end of the event Two things I wanted to mention For those who entered the event In the last minute I wanted to highlight That there is a simultaneous interpretation Welcome everyone who just joined In the past few minutes The event Please feel free to select The language of your preference If you look at the bottom of your screen You could select the option Of listening to the event in English Or Spanish And I also wanted to mention Before I start the second presentation We will be available The link with the presentation And all the details of this event Once we finish So We will continue With the second presentation The second presentation That will help us understand The recent actions In Europe As a response To the crisis This region Has been positioned A worldwide As a leader In programs Of green support Gonzalo Sanz Is the vice-president Of the Spanish The Green Growth And the director Of the climate change Of Iberdrola He is also the president Of the Spanish Association Of Energy Economy He is the director Of the Master Of Energy Of the Spanish Club And the energy And the professor De Economía Y Energía En varias universidades El señor Gonzalo Es doctor En Economía Aplicada Por la UAN Y también Tiene un máster En Economía Política Internacional Por la Universidad De Warwick En el Reino Unido Muy bienvenido Gonzalo Y adelante Muchas gracias Muchísimas gracias Verónica Por la presentación Y buenas tardes A todos Desde Madrid Es un lujo Poder compartir Con ustedes Pues esta Esta sesión Para hablar De la recuperación Verde Yo les voy a plantear Les voy a hablar Del Green Deal Europeo Como plan de estímulo Para la recuperación Económica En la Unión Europea Les voy a dar Unas pinceladas Porque en el tiempo Que tengo En el tiempo que tengo Es lo que me da Lo que puedo hacer Por si pueden sacar Algunos aprendizajes De cara A la recuperación En América Latina ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? El European Green Deal Yo quiero destacar Que no es un tema menor Es la apuesta fundamental De la nueva Comisión Europea Para el crecimiento económico Y para el liderazgo político No estamos hablando Solamente De medio ambiente Estamos hablando De economía Y estamos hablando De política Al máximo nivel Les pongo ahí abajo La declaración De Ursula von der Leyen Que es la presidenta De la nueva Comisión Europea Alemana Yo creo que eso es importante Alemania Que es la cuna De la industria europea Es una política conservadora Ahora veremos Que Franz Zimmermann El que está al lado Es un político holandés Socialista O sea que es un tema Que es apolítico Y Ursula von der Leyen Dice El Pacto Verde Europeo Es una estrategia De crecimiento Contribuirá a reducir Las emisiones Así como a crear Puestos de trabajo Estamos hablando De economía El objetivo básico Es ser climáticamente neutra A 2050 Y para ello El elemento básico Es la transición energética Europa quiere tener Un sistema energético Sin emisiones En el año 2050 Y para eso Apuesta fundamentalmente Por la electricidad Y por el hidrógeno Como complemento Estamos hablando De niveles de electrificación Del 60% Actualmente estamos En el 25% Y niveles de electrificación Del 65% Del 60% Con en torno Al 60% O 70% De la generación eléctrica Con renovables Estamos hablando De transición energética Pero también estamos hablando De reducir la contaminación La contaminación atmosférica Que es un tema esencial En Europa Y yo creo que Número creciente De ciudades del mundo Y garantizar Una transición justa E integradora Esto es El Pacto Verde Europeo Siguiente por favor ¿Cuáles son los elementos básicos? Pues no puedo ser exhaustivo Pero aquí tienen la presentación Para luego consultarla Y por supuesto Quedo a su disposición Para lo que consideren Y si me quieren Luego mandar un correo Pues yo les Les doy más detalles Sobre esto Pero el Pacto Verde Europeo Quizás la base Es la neutralidad Climática En 2050 Para eso Se está aprobando Una ley climática Se está aprobando Un pacto climático Además de eso Que queremos O que se quiere Fomentar formas De energía limpia Si fiables Y asequibles Fundamentalmente Energías renovables Financiación de la transición Y para esto Luego comentaré Que hay unas reformas fiscales Muy relevantes Basadas en el principio De quien contamina paga Transición justa Nadie debe quedar atrás Después de los casos Que hemos visto En países Donde se ha quedado gente atrás Y eso Ha paralizado La transición energética Un sistema de política Agraria Modernizado Y simplificado Y más verde Transformación de la agricultura En las áreas rurales Agricultura local Una Europa sin contaminación Una economía circular Y la conservación Del medio natural europeo Y finalmente El transporte sostenible Hay que recordar Que en Europa El transporte representa El 40% De las emisiones totales Está basado En combustibles fósiles Y la Unión Europea Pretende Electrificar Y limpiar Este sistema De transporte Entre otras cosas Para reducir La dependencia energética Esos son los elementos Básicos del pacto Siguiente por favor Bueno, pues Este Pacto verde Se presentó Lo presentó la Comisión Europea Antes de la crisis Dos meses antes Y ahora Tenemos la crisis económica Y la crisis económica Sin precedentes En la Unión Europea Ha supuesto un shock Para nuestra economía Hablamos de una caída del PIB Del 8% este año Y ya veremos El año que viene Una brecha de inversión Estimada en 1,5 billones de euros En los próximos dos años Con impacto en la cadena de valor Riesgo de ruptura Del mercado interior O sea, la integración europea Se ha puesto en riesgo Porque los países Han cerrado fronteras Y potencial efecto contagio Entre economías Pues bien Ante esta situación No es que Europa Lo haya Mantenido el Green Deal Sino que Ha apostado Por el Green Deal Como el centro De la propuesta Para la recuperación económica De la Comisión De Europa Entonces, en la siguiente transparencia Tenemos En la siguiente Si se puede pasar Este es el plan de recuperación Que ha presentado La Comisión Europea Hace cuatro semanas Como ven Está basado En el crecimiento verde En la electrificación Y la digitalización Es importante Que es el plan Presentado Por la Comisión Europea Pero que tiene Que ser aprobado Por el Consejo Europeo Donde están los Los gobiernos De los Estados miembros Y se espera Que esto esté aprobado En torno A mediados Del mes de julio Hay una cumbre Entre el 16 y el 17 de julio Para la aprobación De esta propuesta ¿Cuáles son los elementos? Los pilares básicos De esta De esta De este plan de recuperación Primero Financial support For investment and reforms Temas de corto plazo Se necesita garantizar La solvencia De la economía Y la sociedad europea El siguiente paso Es priority adapting Dream deal Digital Y autonomy Que son estrategias De largo plazo Aquí es donde entran Fundamentalmente Las renovables El tercer elemento Es respuesta común De los diferentes países Y el cuarto elemento Es la solidaridad Entre Estados miembros Estos principios básicos ¿En qué se manifiestan? ¿En qué se materializan? Se materializan En un plan de recuperación Le llaman El Next Generation EU Que es un instrumento Extraordinario Para los próximos tres años Para la recuperación Dotado de 750.000 millones de euros ¿Cuáles son los elementos básicos? El Recovery and Resilient Facility Hablamos de 560 millones de euros Para los próximos tres años Fundamentalmente Para energías limpias Para renovables Y eficiencia energética Un fondo de transición Justa Justamente para que no se quede Nadie atrás Y para países Como Polonia Tienen una transición Complicada Por su apuesta histórica Por el carbón Pues se les compense Líneas generales De actuación Para electrificación Del transporte La electrificación Del transporte Se considera Una de las prioridades Básicas De esta nueva estrategia Con un millón de puntos De recarga A 2025 Y una cosa muy importante Instrumentos propios Para financiarlos La Comisión Europea Está proponiendo La ampliación Del sistema de comercio De emisiones Que tenemos ahora mismo Que solo le afecta Al 50% De la economía Llevarlo al 100% De la economía Eso supone Poner un impuesto Del CO2 Al transporte Y al tema residencial Y luego se habla De un impuesto De operaciones Entre grandes empresas Y sobre grandes empresas Y un impuesto digital Pero la base fiscal Es un nuevo impuesto De CO2 Para todos los sectores Protegiendo Por supuesto A los más vulnerables Esto es el instrumento Extraordinario Para los próximos 3 años Y luego el presupuesto europeo Para los próximos 6 años Que son 1,1 millones de euros También se está ajustando A las nuevas prioridades De la recuperación Siguiente, por favor Esto es la Unión Europea ¿Qué están haciendo Los países miembros? Los 27 estados Cada uno está definiendo Su plan de recuperación Basado un poco En la estrategia De la Unión Europea En el Green Deal Pero cada uno Con sus particularidades Y les he traído aquí Un resumen Del plan de recuperación De Alemania Que sabemos Que Alemania Pues es el país más Yo creo que más relevante En términos económicos Y casi políticos De la Unión Europea Habla de 130.000 millones De euros Destinados a impulsar La economía Ante los impactos De la crisis De esos 130.000 millones 80.000 son para temas sociales Estamos hablando De ayudas sociales Por hijo Medidas de coste transversal Como la reducción temporal De la fiscalidad del IVA Para determinados productos Temas sectoriales Pero 50.000 millones de euros Están destinados En los próximos dos años A tecnologías limpias A energías limpias Y únicamente Energías Cero emisiones ¿En qué estamos hablando? Medidas y recursos Para apoyar las inversiones Renovables Para reducir la dependencia Energética E hidrógeno verde Con renovables Apoyos a la adquisición De vehículos eléctricos Estamos hablando De una prima adquisición De 6.000 euros por vehículo 2.500 millones de euros Adicionales Para aumentar las instalaciones De recarga del vehículo eléctrico Y 2.000 millones de euros Para renovación eficiente De edificios La conclusión Que en plan alemán Está completamente alineado Con el pacto verde europeo Y es un elemento clave Para el plan de recuperación europeo Entre otras cosas Porque Alemania Sube la presidencia De la Unión Europea El próximo 1 de julio Dentro de una semana Y eso va a determinar Un poco La evolución De la Unión Europea En los próximos meses Siguiente por favor Ya por último Yo trabajo Soy director De cambio climático En Iberdrola Somos una empresa eléctrica Que apostamos Fundamentalmente Pues por las renovables Y las redes Y hemos presentado Al gobierno español Y me ha parecido interesante Un plan De inversión O sea Nosotros estamos convencidos Que La descarbonización De la economía europea Y en concreto De la española Es una oportunidad Porque es una oportunidad Porque aquí Ha habido un gran cambio Y es que las energías renovables Las energías limpias Hoy son energías competitivas Son Es la forma más barata De generar energía Entonces Si esto es bueno Para la economía Porque permite al mismo tiempo Reducir emisiones Y generar empleo competitivo Lo que tenemos que hacer Es acelerar este proceso Porque es bueno Para la economía Y la sociedad europea ¿Y qué hemos dicho? Que se acelere el plan Que ya tenía España De apuesta Por las energías limpias ¿De qué estamos hablando? De fomentar O acelerar las inversiones En renovables Teníamos unas inversiones Previstas en renovables De 8.000 millones de euros En España Pues aumentarlas Un 10 o un 20% Un plan de transporte De infraestructuras De recargas Del vehículo eléctrico Todo el tema De fomento De las baterías Los refuerzos De las redes eléctricas Que son necesarias La industria La descarbonización De la producción Y la generación De hidrógeno verde En España Y un plan de electrificación En ciudades Con esto ahora mismo Se invertirían en España 100.000 millones de euros En los próximos 5 años Generando 300.000 puestos de trabajo Y lo que es importante Es que todo este proceso Hablamos de inversiones Que no van a requerir O que van a tener Muy poco impacto Sobre las arcas públicas ¿Por qué? Porque las energías verdes Ahora mismo Son las más competitivas Y van a llevar A reducir La factura de la luz Mejorando la competitividad De la economía Última transparencia Además de esto Pues lo que estamos haciendo Como empresa Es impulsar Alianzas globales A favor de la De la recuperación verde Hemos firmado El Green Recovery Que es una Una iniciativa En Europa Para Para la recuperación verde Pues estamos firmando Todo tipo de manifiestos En la En el World Business Council For Sustainable Development En el Science Based Target Yo creo que es muy importante Que los gobiernos Y que la sociedad Vean Que esto Es una oportunidad Económica Y una oportunidad Industrial Que genera beneficios Para el conjunto De la sociedad Y este es un tema nuevo Para terminar Tres reflexiones La primera Es que la Unión Europea Ahora mismo Tiene una responsabilidad Grande en el mundo ¿Por qué? Porque con Con esta crisis Y antes de la crisis Se ha debilitado La agenda Mundial De lucha contra el cambio climático Entonces Europa Lo que está haciendo Es presentar Una apuesta Muy potente Por el crecimiento verde Que va a tener ventajas En términos de emisiones Pero que va a tener Ventajas económicas E industriales Para la Unión Europea Esta es la apuesta De la Unión Europea Y yo creo que El rol de la Unión Europea Va a ser mostrar Que esto es una oportunidad De prosperidad Y que va a llevar A otros bloques Económicos A seguir El camino Tres conclusiones Que dice Europa Lo primero Es que sin medio ambiente Sostenible No hay una economía Sostenible O sea, nosotros estamos Diciendo que el crecimiento verde No se hace solo Por medio ambiente Se hace por economía En segundo lugar Que hay que apoyar La recuperación Debe apoyarse Sectores Que permitan Generar inversiones Y empleo ya Que es lo que queremos Pero que sean De futuro Ya que estamos hablando De que las renovables Son temas de futuro Porque con esto Aseguramos Que la recuperación Y los empleos generados Sean de futuro Y por último Que para avanzar En todo esto Necesitamos Planes industriales Ambiciosos Y sostenibles O sea, saber a dónde vamos Y luego políticas Que orienten la economía En esa dirección Y luego a lo mejor En el debate Podemos comentarlo Pero estamos hablando De políticas fiscales Políticas administrativas Y políticas En la primera presentación Con el apoyo De asuntos públicos Sobre los temas globales En toda la empresa Con un enfoque particular En la acción climática Y el hidrógeno renovable He trabajado En la intercesión De los negocios De la política Durante más de una década Tanto en el contexto De la Unión Europea En Dinamarca Y ahora en cuestiones globales He estado en usted Desde 2012 Antes de incorporarse a usted Trabajo como secretario Y asesor Y asesor De la Comunic... Comisión parlamentaria De asuntos europeos Y como consultor En McKinsey Muchas gracias Anders Y adelante Thank you very much Veronica And thank you all For the invitation Very honoured to be here And thanks for your interest In hearing the story Of the transformation Of the company Of the company Of the workforce As mentioned I've been here With the company For about eight years And it was a very different Company then I'll take the story A bit further back From my start But just to give you An indication Of where we were from Earth used to be called Dong Energy And it was a Danish Utility With an off-stream Oil and gas business So one of the most Fossil fuel intensive Utilities In northern Europe At least With a huge heritage business In Denmark As you see on this slide Please go to the next slide But as many other energy companies Not least in Europe Our company was very hit Back in 2012 By financial pressures From various angles We had already begun We had already begun A growth Into the renewable space But very, very slowly However, slowly ramping up Here in the beginning Of the decade Which significantly increased Our debt But at the same time Operating profits Were hit by the changing In the market So another type of crisis Than the one we're in right now But basically our entire investment In the gas portfolio Turned negative And therefore our push On our credit ratings Increased significantly And we were basically Faced with the situation Of dealing with the With the choice Should we continue this growth Into renewables Or should we scale back On the investments And basically safeguard The fossil based Company base That we have at the moment And that started A relatively large Restructuring of the company Next slide please Maybe I'll just Before I go into The financial restructuring Maybe what I should have said In the beginning Was that back in About 2028 Leading up to the COP15 The climate change conference In Copenhagen That was not that successful There was a lot of excitement Leading up to it Nonetheless And also Within our company Kind of an increasing Realization With our leadership That The green That The green transition Or Transition to renewables Were definitely going to be The long term Transition That energy companies Had to go in Go to If we looked At generation ahead So we also faced This crisis That I just Depicted From From a realization From our management team That That we basically Had to Change Our fundamentals Split Between Our fossil Part of the business And our Renewable Part of the business Maybe if you can go Two slides back I'll Just add The point There Thanks One more please Because at the time We had about 15% renewables And 85% fossils And the ambition Laid out at the time Was to revert That fraction Into an 85-15% Of renewables By By the time Of a generation So With the aim Of about 2040 And as I've come to later We've more than exceeded That target Next slide please So that Just going Giving the background A bit Of where Where the company Was facing This This challenge Of Of financials And There was basically The decision To refocus The business Into a renewables division But at the time Also an upstream oil and gas Division And we divested A lot of our Non-cool assets So we basically Went into With a With a very Full on bet Into offshore wind Which was a very Immature industry At the time And into An upstream oil and gas Business That at the time Still seemed Fairly profitable But Soon Realized That That was also A business foundation That we Wanted to sell off To become a Pure play Renewables Company Which we are now So just Saying that In this In this crisis Where our Capital foundation Was basically Endangered We Did choose to Keep our bet On offshore wind Because of this Long-term realization That Climate change Would Eventually Amount to a push On the sector To that That would Make renewables That The Long-term path And also With a firm belief That In the market Leading position That we had At the time We could Significantly carve out Costs So that offshore wind And other renewables Would become competitive Which has also been the case And I'll come back to that Next slide please Then To signify Kind of this Change We also change our way From this industrial Giant kind of name And into our current name Please change So we We became Earthset With a vision Please just Look through this slide Of creating a World that Runs entirely On green energy And And there And by this We also Completely Put our Bet On the future Of renewables And Facing out Our various Fossil heritage Business And maybe I'll Just give you Some details On what that was As we had Our Thermal power plant Business Which was primarily A Danish business Has now been More or less Completely refurbished Into Fueling By Sustainable Biomass Where we also Very engage In ensuring The sustainability Of that biomass To ensure That the climate Viability of Of that fuel And as I mentioned With the oil and gas Business we bet on it For some years But just I think it was Two days before We changed our name We actually sold off That division And To To bet Completely On renewables So now we are Producing 91% of our Energy On renewables Thank you So this is basically How the Data points Of our Journey Over the last Little more than Decade So our emissions Have significantly Dropped As a result of this Change from a fossil Focus To a Renewables focus And I guess Also an interesting Part for this For you all Is that it was Actually a very Profitable decision As you've seen Our growth Our profits And our return on Capital have Significantly increased While the company's Nature of Becoming Or coming from A kind of A national Incumbent Utility Into a global Renewables player Also became evident With our geographic Footprint Which is now global With a global reach Not in Latin America Yet But we are focusing In North America Asia Pacific And Europe Next slide please And of course Now we are Very much aligned With the preceding Presentations on Realising that The serious challenge That the world faces With the need To cut emissions And as the left Part of this slide Shows We need to cut Our projected emissions By more than half By 2030 So I definitely hope That we can Follow Ryan's Call for action And not return To previous Growth patterns In our emissions And I believe That at least Earthset As a soil company Has shown That it is possible To accelerate That face out And that on the Right hand side Is simply shown That the Science based Expectation For the Carbon intensity Or carbon reduction Of the energy sector And the green light Is Earthset's trajectory And as you see We will reach Essential Carbon neutrality By 2025 Next slide please Specifically for offshore wind One of the profitability Foundation Was of course The bringing down Of the cost And I think That it goes across All the Other renewables As well Since we are primarily In offshore wind space I'll use that As an example But it can't be Stressed enough When we look into The decarbonisation Challenges ahead That These These new Technologies That we need Requires Significant Industrialisation Which again Requires maturation And scale Beyond R&D Investments Because that Is where You get Significant Cost Reductions That We need Also in Other Technologies And that We've already Seen Within renewables And what Has become These are The drivers That has Driven The developments Within offshore wind So primarily Larger sites Larger turbines And then A systematic Cost reduction On all Factors Of the value Chain Which is needed Just as we need Actually across Industries To do For a Carbon Reduction So you can See similarities There We're actually Applying the Same methodology At least in our Supply chain As we did With carving out Costs We are now Carving out Carbon emissions in our supply chain To reach our Ambition of A fully decarbonised Supply chain By 2040 Next slide please And This is The result As it is Now In northwestern Europe With We've reached Over in About six years We've calved out Almost 70% Of the cost Base For offshore wind By this Fast track Maturation And of course Us that have not Done this Ourselves But since We are a big player In the field Of course been very keen On driving this change And luckily Sean Solar Has followed The equivalent path So as previous speakers Already said We are in a situation Where these Technologies Are already available They are available At scale And they are available At significantly Reduced cost Of course there is Geographical variations And with Latin America In particular You would of course need To develop a local Industry That also caters To the offshore wind Opportunity Next slide This was just to show That we currently Have about a third Of the global market In offshore wind And that's also Just for some reasons Why I spoke To this technology Next slide please So this is the company We are today After this decade Of transformation And ups and downs Financially And otherwise Bizan being The global company That I mentioned We are still focused Very much on offshore wind But have also Recently Kind of Spread out Across other Renewable Technologies In particular Building a North American Business on Onshore Both wind And solar And storage And still working On our Bioenergy business Which is Danish Based on Biomass Fire Fire Power plants And also working To build up The possibility Of making corporate PPAs Support the increased Growth Of renewables And that's As Veronica Mentioned in my Introductions We are also Very interestingly Looking into The possibilities Of decarbonizing Through the use Of renewable hydrogen Where we believe That a Similar Bet across Companies And countries And industries On renewable Hydrogen Meaning hydrogen Based on renewable Electricity We would be able To reach cost parity With fossil based hydrogen By 2030 Again Delivering A Very Appealing Decarbonization Potential For Many of the industries Where electricity Is not A viable option Final slide please And It's just to kind of Sum up Our Vision going Further Because of course We won't stop here As a company We are going to keep Growing our Renewable Deployment We are Going to keep Reducing our Carbon emissions As I indicated We will reach Essential carbon neutrality By 2025 And Are now Engaging our Supply chain To decarbonize That Fully By 2040 Especially Keen On Partnering With our Top suppliers Within the steel And the vessel space To drive out Carbon In the long term There Still hoping That profits Will increase Despite this crisis Which we've also Luckily Been Not that Heard from I think Those were the words But I'm Looking forward to Questions And Discussions Following this Thank you very much Muchisimas gracias Anders Tag Yo Gostaria Tomar La Oportunidad De hacerte Una Primera Pregunta En relación A Orsted Se nos puede contar Un poco Cuáles fueron Los cambios Más importantes A nivel Organizacional Y de gobernanza De Orsted Para poder llegar A esta transición Energética ¿Cuál fue la estrategia Para capacitar A las personas En estas nuevas habilidades? Esta pregunta Es muy relevante Y yo creo No solamente En el contexto global Pero también En el contexto De transición energética De Barbados Porque aquí En Barbados Tenemos por ejemplo El target De llegar Al 100% Renovables Hasta 2030 Y en el momento Estamos tratando De diseñar Un plan estratégico Para la transición De la Empresa Nacional De Petróleo Entonces Las lecciones aprendidas De Orsted Sería muy interesante Escuchar Muchas gracias Sure Creo eh No es intento De precisamente No es mi Es algo От Es to Fue transición towards renewables y believing que la trayectoria era el correcto lo que became a guiding parameter desde el board y el executive management team para hacer cada decisión de la fundamental premise de que renewables ser el futuro o el futuro de producir eléctricio de consistencia y tener una visión y una estrategia no se stressó y implementar esa estrategia en cada decisión de cada decisión de la compañía también ha estado tapen a la misma competencia dentro de la energía de la producción de los heritajes de la energía de la energía de la energía también necesitan variabilidad y también también en las infraestructura proyectos que en el gas sector y power plants no son similar from building the offshore wind parks which of course are billion dollar investments and still require a lot of the same kind of fundamentals on the ground I hope that answer your questions but please follow up Muchas gracias Anders Sí, ahora me gustaría direccionar un par de preguntas a Gonzalo Gonzalo how do you foresee government who depend heavily on a fossil fuel for revenue go about the transition from a brown economy to a green economy This is one or two two questions Ok Bueno, hablo contexto en castellano Bueno, han salido temas yo creo que muy interesantes y aquí en el en las preguntas y respuestas también yo creo Verónica que que lo importante y eso nos está pasando a las empresas pero también a los países es entender que hay una revolución tecnológica industrial en marcha o sea estamos en una nueva revolución industrial en este caso de las energías limpias porque tenemos un problema abrumador que es el del cambio climático entonces yo creo que hay que entender que esto va a cambiar y que cuanto antes cambies mejor situado estarás para aprovechar las oportunidades energéticas e industriales te voy a dar dos datos primero hoy en día en el 85% del planeta la forma más económica de producir electricidad son las renovables la eólica y la fotovoltaica pero es que en el transporte nosotros vemos que el vehículo eléctrico va a ser la opción más económica de compra en menos de cinco años eso quiere decir que dentro de cinco años no por regulación ambiental sino por economía la gente se va a comprar coches eléctricos ¿qué está pasando? pues que todas las empresas nos estamos poniendo las pilas estamos entendiendo que esto ya no es un tema ambiental sino que ha pasado a ser un tema económico industrial y la mayor tendencia económica del mundo o sea esto en diez años ha pasado de ser un tema de grupos ecologistas temas sociales a todos los organismos internacionales diciendo esto todo el sistema financiero diciendo lo mismo las empresas todo el mundo entonces yo creo las empresas estamos incluso las empresas petroleras se están entendiendo y se están adaptando a un mundo sin petróleo en el futuro para los países muy basados en hidrocarburos igual que en las regiones en Europa es más complicado y por eso se necesitan periodos de transición y unas políticas de transición justa para no dejar nadie atrás pero yo creo que hay que entender que la tecnología hay dos temas la tecnología la revolución tecnológica y luego que tenemos un gran problema que no es un problema ambiental que es un problema económico y social que es el cambio climático y cuanto antes te adelantes a eso mejor esa es mi respuesta muchísimas gracias Gonzalo ahora tengo una pregunta que es un poco relacionada pero como es muy relevante me gustaría hacerla también y fue recibida de uno de los compañeros de nosotros del banco y es así los paquetes de crecimiento verde europeos y de otros países tienen grandes cantidades de recursos públicos puestos para financiar los pactos o paquetes verdes dada la situación fiscal de América Latina y del Caribe de menores recursos fiscales o quizás una presión de algunos de ser fiscalmente conservadores ¿cómo deberían ser estos pactos o paquetes de crecimiento verde en América Latina y el Caribe? ¿cómo debería ser un paquete de recuperación con limitaciones fiscales? ¿se debería enfocar solo en poner las condiciones para una inversión desde la regulación o atraer inversiones en la investigación y desarrollo que se debe priorizar en un ambiente fiscal limitado? Interesantísima pregunta Todos los paquetes son limitados fiscalmente también el de Europa estos 750.000 millones de euros nos estamos endeudando y lo tendrán que pagar nuestros hijos en el futuro Por eso todos los paquetes fiscales que se hagan con mayor o más restricciones tienen que apostar por temas de futuro que vayan a generar beneficios a las generaciones venideras a las actuales pero a las venideras Hay un informe un working paper que ha presentado la Universidad de Oxford con Stiglitz o Nicolás Stern que demuestra que las políticas de estímulo verdes dan mayor número de empleos generan mayores retornos en el corto plazo y conduce a un mayor efecto multiplicador a largo plazo en comparación con los estímulos fiscales tradicionales Yo creo que esto es muy relevante Entonces ¿cuál sería mi recomendación? Que te centres en las políticas de estímulo verde y en las políticas de estímulo verde te tendrás que centrar en aquellas áreas donde cada país sea competitivo Por ejemplo en América Latina hay muchas muchas zonas donde hay un recurso eólico superior a las 3.500 horas donde la eólica es competitivo y donde por tanto la necesidad de apoyo público va a ser muy reducido Por tanto yo en gran parte de América Latina veo que las renovables van a ser una gran opción la fotovoltaica la eólica onshore y la eólica offshore Pero hay otro tema por ejemplo las infraestructuras energéticas también puede ser un elemento muy relevante para muchos países Luego está la mejora de la eficiencia en edificios Ahí yo soy un poco más escéptico porque pienso que cada que eso por ejemplo en Europa parece razonable que países como España donde tenemos muchos recursos renovables mucho sol mucho viento centremos nuestra recuperación en las renovables y no tanto en la rehabilitación de edificios en los aislamientos de edificios ¿Por qué? Porque por euro invertido vamos a generar menos reducción de emisiones y menos riqueza que lo que pueden generar inversiones en Suecia o en Noruega Por tanto yo creo que hace falta analizar las características y el potencial de cada país para realmente focalizar bien las políticas de estímulo pero en todo caso yo creo que el análisis económico te dice que las políticas de estímulo verde son más atractivas en todos los sentidos que las en comparación con los estímulos fiscales tradicionales Muchísimas gracias Gonzalo Una última pregunta antes de pasar a hacer preguntas a los otros ponentes ¿Se tiene considerado el almacenamiento energético en el Green Deal que hay mencionado? Sí El almacenamiento o sea el Green Deal lo que apuesta es por una transformación del sistema energético total de la Unión Europea Por tanto vamos a un proceso de electrificación muy elevado y como sabemos pues gran parte de las renovables son intermitentes Ahí se está hablando de incentivos específicos para el almacenamiento como complemento a las renovables intermitentes se está hablando la hidroeléctrica es un elemento importante la electrificación del parque de transporte también porque las baterías se pueden utilizar como almacenamiento y por último también el hidrógeno verde como complemento a la electrificación con la electricidad con la electrificación se consigue una reducción del 60-70% de las emisiones para el restante 30% el hidrógeno puede ser un elemento un elemento un elemento adicional pero en todo caso sí que se están definiendo políticas concretas para incentivar el almacenamiento energético en la Unión Europea efectivamente Muchísimas gracias Gonzalo ahora tengo una pregunta a Ryan Ryan yo te voy a hacer la pregunta en español ya que la recuperación económica tiene que tener efectos inmediatos tiene sentido incluir en los paquetes de ayuda presupuestos para investigación y desarrollo de nuevas tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono y hidrógeno yeah that's that's a great a great question um it's jobs foremost are paramount as as I said in my talk jobs and obvious short-term growth options that provide jobs and obvious short-term growth should come first beyond that it depends on the individual country if there depends on their financial standing it depends on their strategic vision of of the industrial sectors of their economy it depends on their appetite for risk and for R&D so I would say generally speaking for developing countries the answer is probably no saving and securing jobs comes comes first and then promoting jobs and growth in parts of the sector that are green and that can employ lots of people now is the priority things like green hydrogen carbon capture and storage those are very expensive by comparison and they're not employing lots of people by comparison however if they are part of a strategic vision CCS is carbon capture and storage is a strategy of many countries we've seen Germany throw its support behind green hydrogen to the tune of 9 billion euros if there is a vision and there is appetite and financial standing then certainly there are opportunities to be had there muchas gracias Ryan Gonzalo tengo una pregunta más in the EU the green recovery will be driven by both the region as whole by the European Commission and by individual states in your opinion what's the value added of also having a regional level player and not just a country level action how could American Caribbean countries mimic a similar approach should they and I a question to Anders I will do in Spanish the company apunta a return about 20% to the investments how can they reach in this competitive world where new investments are defined in sub busters it's not the most simple question to answer but of course it is about being adamant about cost to be adamant about competition I think for us that it's been of immense value to be among the first of the largest in the industry and always trying to keep a step or two ahead of the pack but of course we are looking into a world where the deployment of renewables will need to pick up so much pace that of course competition follows and that will naturally put a pressure on margins and I think for us as a company we have the privilege of looking at a lot of potential investment cases and that also puts a lot of pressure on our investment discipline so it's simply also about for us internally to unfortunately you could say in a global perspective disregard some of the not so optimal solutions where we're able to funnel our investments elsewhere I mean it's not that we don't invest I think from towards 2025 we're expecting to invest about 30 billion US dollars in renewables alone so I mean it is a fairly large renewable investment portfolio but it's still because of that significant growth in all areas it requires many discipline thank you very much on this before we go to the closing session I would like to ask you one last question which is to the effect that we would like to know what are the possibilities of offshore wind of the coast of Guyana and some other Caribbean nations has or been looking to it I mean in general we of course look at the entire world and the theoretical potential commercial potential of the technology and I don't know that particular area but if we look at it as a whole region we definitely see potential zones where wind conditions and the best conditions are where winds are high and relatively stable and seabeds are fairly shallow which decreases the cost of installation and there are areas in Latin America that kind of fulfill those criteria but of course we are looking into a region that it's not around the corner it's maybe more of a 10 15 year horizon and let's see if it's earth or other companies that will move into we definitely see a role for the technology on the continent excelente muchísimas gracias anders una vez más me gustaría agradecer la participación de vosotros anders gonzalo y ryan muchísimas gracias y una vez más gustaría resaltar que el enlace de la presentación y la grabación será compartido con todos los participantes muchísimas gracias y ahora doy la palabra a juan paredes para los las últimas informaciones gracias muchas gracias verónica en estos últimos cinco minutos quería resumir un poco algunas de las ideas que se plantearon como hemos podido confirmar especialmente con la primera presentación de ryan el punto partida para esta gran transición energética de la que tanto hablamos no es el ideal si miramos los números podemos comprobar que esta transición no se está dando a la velocidad y magnitud que se requiere en el año pasado en el 2019 casi la mitad de toda la capacidad de generación eléctrica a nivel mundial que entró en operación correspondió a energía solar y si le agregamos plantas de energía ólica llegamos a más del 75% pero aún así esto no es suficiente porque una descarbonización profunda de la economía no solamente requiere que usemos energías renovables para cubrir la demanda adicional de la sociedad también necesitamos comenzar rápidamente a sustituir el uso de combustibles fósiles en todas nuestras actividades por energías más sostenibles entonces la pregunta que hemos tratado de responder a lo largo de este seminario es cómo lo hacemos de la forma más efectiva y sabemos por las contribuciones de nuestros panelistas y sobre muchos otros estudios que han salido recientemente que los beneficios que traen las energías renovables a nivel de medio ambiente están ahí pero también encontramos beneficios en muchos otros aspectos que son muy relevantes en el contexto de la crisis que estamos viviendo hay investigaciones recientes que ya se mencionaron también que confirman que las inversiones en energías limpias generan hasta cinco veces más empleos por cada peso o por cada dólar invertido que las inversiones en energías fósiles así que los beneficios están ahí y no solamente están relacionados con el medio ambiente y los gobiernos obviamente tienen esta labor fundamental de crear el ambiente de inversión propicio y estable en el largo plazo para atraer los capitales necesarios la agencia internacional de la energía afirma que más del 70% de las inversiones en infraestructura de energía a nivel mundial son motivadas o impulsadas por el sector público y lo que ha hecho la crisis sanitaria básicamente es acelerar las decisiones por parte de los mismos gobiernos sobre las inversiones en infraestructura de los próximos años como lo vimos en el ejemplo de la Unión Europea y aquí es importante ver las lecciones aprendidas más relevantes en el diseño de estos paquetes de estímulo en crisis pasadas y solo voy a mencionar cuatro de las lecciones que consideramos las más importantes la primera tener políticas ambiciosas que atiendan un objetivo amplio de largo plazo y que no sean una lista de medidas individuales y aisladas entre sí además que sean medidas cuyas acciones se coordinen por ejemplo no sería una buena práctica proponer medidas que no estén alineadas con los marcos existentes de descarbonización a nivel nacional como son las contribuciones nacionalmente determinadas o más conocidas como los NDCs y también puede ser el momento de coordinar iniciativas a nivel regional en América Latina tenemos un ejemplo es la iniciativa liderada por varios países de la región de energía renovable para América Latina liderada por Colombia Chile y Costa Rica y el objetivo de esta iniciativa es aumentar la participación de energía renovable a un 70% en el sector eléctrico en este momento está alrededor de un 56% la segunda recomendación es en el caso de la creación de empleos es muy importante sincronizar la generación de empleos verdes primero hay que capacitar a los empleados y desarrollar sus habilidades en construcción en operación de las nuevas tecnologías antes de hacer disponible la financiación para estos proyectos el hecho de que estos sean empleos en tecnologías del futuro también les va a garantizar mucho una estabilidad en el mercado a largo plazo y es una buena oportunidad para reentrenar a los empleados que se vean afectados por esta transición por ejemplo alrededor del 40% de los costos totales durante la vida útil de un proyecto de energía eólica marina son costos de naturaleza similar a los asociados a la exploración marina de gas y petróleo así que aquí también hay una gran oportunidad de reinvención para este tipo de empresas en el sector de los hidrocarburos la tercera recomendación es la consistencia de alineación de los recursos con el sistema financiero no tiene sentido dar incentivos a las energías limpias si por el otro lado siguen dirigiendo parte de los recursos públicos a energías de tipo fósil además los paquetes de estímulo son una buena oportunidad para innovar y acelerar la curva de aprendizaje en nuevas tecnologías y en muchos casos generar una cadena de valor por ejemplo es muy interesante el caso de India que acaba de realizar en estos días una licitación por un total de 12.000 megavatios de capacidad solar con la condición de crear fabricación local de paneles solares por 3.000 megavatios con lo cual se espera generar más de 400.000 empleos directos e indirectos solo para tener una idea de qué significa hacer una licitación por 12.000 megavatios en este momento en América Latina tenemos una capacidad instalada total de energía solar fotovoltaica de 10 gigavatios así que India con solo una licitación ya ha logrado implantar una capacidad de 12.000 megavatios en los próximos años y la cuarta y tal vez una de las más importantes lecciones aprendidas es esto que llamamos transición justa y es el enfoque en la inclusión social esto no fue tenido en cuenta en las políticas de estímulo verde luego de la crisis financiera del 2008 en el contexto de la crisis sanitaria actual se sabe que esta ha afectado mucho más a trabajadores jóvenes de menores ingresos poco capacitados y de minorías étnicas por lo que se vuelve mucho más importante poner énfasis en medidas que ayuden a estas poblaciones mucho más vulnerables finalmente la buena noticia es que ya hay experiencias que confirman que la apuesta por las renovables no es solo una apuesta por el medio ambiente sino por la sostenibilidad financiera de las empresas y hemos tenido en este panel dos ejemplos muy concretos de Iberdrola y de Orsted que han sido muy claros y nos muestran que no solamente los resultados financieros se ven sino que la gente también está más feliz eso lo vimos en una slide de Orsted que nos mostró la satisfacción de la gente que trabaja en este tipo de empleos del futuro cierro con estos mensajes esperamos que las presentaciones hayan sido útiles para la audiencia que hayamos aprendido un poco de los errores del pasado y que podamos aplicar estas lecciones para un futuro más sostenible un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas que nos han podido acompañar desde San Diego desde Madrid y desde Copenhague y también a todos a toda la audiencia que nos ha acompañado seguramente desde muchos otros rincones del mundo y los esperamos en los siguientes seminarios virtuales del Banco Interamericano de Desarrollo y del Consejo Mundial de la Energía Aólica muy buen día para todos y muchas gracias y muchas gracias